bienvenido a un nuevo episodio o bienvenida a un nuevo episodio de vida estoica esta escuela de estoicismo moderno que entre todos estamos creando poco a poco vídeo tras vídeo experiencia de una experiencia aprendizaje tras aprendizaje después de contar mi experiencia en la cual no actúe en absoluto como un estoico y me dejé llevar y acepto absolutamente de lo que pasó como pasó porque pasó querría con querría contarte y hablar y compartir contigo como los como los estoicos manejan la ansiedad llamémosle la fuente de tu ansiedad no epicteto decía algo así como cuando veo a una mejor cuando veo una persona ansiosa me pregunto qué es lo que quiere porque si una persona no quiere algo que se escapa de su control porque iba a ser golpeado o golpeada por la ansiedad epicteto cierro la cita la ansiedad es querer algo que está fuera de nuestro control y en ocasiones no sólo una cosa sino varias y que son contrapuestas y contradictorias las unas con las otras para complicarlo todavía un poco más entonces si la ansiedad es quiere algo que escapa de nuestro control por ejemplo estar excitado nervioso o nerviosa o agitada esos momentos dolorosos y ansiosos todos esos momentos nos nos muestran lo manejables que somos piensa cuando estás nerviosa piensa cuando estás agitado piensa cuando estás yofórico piensa cuando estás lleno de ira piensa cuando estás frustrado o frustrada esos momentos los más negativos todavía aunque también los positivos nos hacen ver si lo consigues ver desde fuera pero si no lo ves desde fuera en ti lo puedes ver en otros lo manejables que somos por nuestras emociones es como si todos permaneciéramos inmóviles pero al mismo tiempo móviles es como si todo como si todos perteneciéramos a un culto religioso que cree que el destino el destino de esos dioses nos dará solo lo que queremos si sacrificamos nuestra paz mental piénsalo es complicado no pues eso es ese culto si sacrificamos nuestra paz mental a los dioses nos darán lo que queremos las sacrificarías estarías dispuesto crees que eso es una realidad así que los estoicos tenían un sistema para lidiar con la un sistema para lidiar con la ansiedad y consta de tres pasos un sistema para manejar la ansiedad como un estoico como siempre son preguntas de dónde lo he extraído lo he extraído del libro de listo y de ryan holliday hoy cuando te sientas ansioso pregúntate por qué mi interior está lleno de nudos porque mi interior está lleno de de bloqueos segunda pregunta quién está aquí al mando mi ansiedad o yo una pregunta bastante aclaratoria y muy esclarecedora y la tercera pregunta y más importante todavía me está haciendo bien esta ansiedad que estoy viviendo o me está haciendo mal que puedo hacer el respecto en ambos casos con tres preguntas empezarás a manejar la ansiedad la ansiedad porque llegarás a la fuente de tu ansiedad y lo estarás haciendo como un estoico o un estoica que te ha parecido algún comentario algo que quieres añadir por favor dejarlo en los comentarios suscríbete si no estás suscrito o suscrita y si te encaja darle un like y que no seguimos igualmente porque vamos a seguir vamos a ello y y y